El gobierno de Estados Unidos anunció este martes que no habrán más redadas en lugares de trabajo en busca de inmigrantes indocumentados y se centrará más en los empleadores y en el respeto de las leyes laborales para evitar la explotación de los inmigrantes. Un memorando de Mallorca se estableció el fin de las redadas masivas en los sitios de trabajo, indicando que durante el gobierno del expresidente Donald Trump, esas operaciones resultaron en el arresto simultáneo de cientos de trabajadores. El responsable del Departamento de Seguridad Nacional pide que le presenten propuestas en los próximos 60 días para llevar a cabo estos cambios. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas llegó a tener un promedio diario de 40.000 personas detenidas.